Y mi cama suena y suena y seguimos sonando. Y suena y suena y no para de sonar y que no pare de sonar. Seguimos sonando durísimo. Carol, te felicito. Estás una de las principales reguetoneras a nivel mundial. ¿Cómo te sientes? Porque ya ahorita estamos dejando votar a los hombres. A ver, no sé, yo creo que este año es un momento impresionante para las mujeres en la industria. Creo que están pasando cosas impresionantes. No hablo solo de reguetón como tal, porque creo que estamos haciendo música para enamorados, amor, desamor, infidelidad, de todo. Estamos hablando de todas las mujeres y creo que estamos ya ahora sí ganando el espacio que trabajamos por muchos años y que ahora nos merecemos. Ah, sí. Cuéntanos, ¿qué tú dices cuando nosotros, las mujeres, pegamos ese reguetón golpeando a los hombres? Porque antes nos hacían eso, ahora. Ahora ya tenemos quien nos defienda. Yo creo que exactamente, yo creo que el éxito de las mujeres en la industria es que simplemente estamos contando este lado de la historia, las mujeres ahora se sienten identificadas, refrescamos un poquito en los featureings con hombres y ya se volvió moda como que a todo el mundo le gustan las mujeres, los hombres en las canciones, ya ahora estamos en igualdad de condiciones. ¿Qué canción nos vas a cantar hoy día? Cuéntanos. A ver, hoy, esta noche vamos a cantar Pineapple, una de mis canciones favoritas. Estoy muy emocionada porque es una versión especial con banda y todo, va a sonar increíble, una noche muy especial. ¿Futuro dúo contigo? A ver, el 2 de noviembre voy a sacar una nueva canción, mi próximo sencillo, es un featuring súper, súper especial, aún no lo puedo anunciar, por ahí les dejo la sorpresa, va a ser un hombre, una mujer, Karol G, representando, así que muy pendientes que ya viene pronto. Ok, ya saben. Ya saben. ¿A qué? Saludos a Nueva York. A toda mi familia de New York, soy Karol G, les mando un beso para todos. ¡Gracias!